Aplaudidas por la crítica. Premiadas por la industria. Historias originales y de éxito. Emoción en serie todos los días. Orange Series. Más de mil horas de contenidos en máxima calidad de imagen y sonido. El mejor y más variado entretenimiento premium en el primer canal de series 4K de España. ¿Les ha encantado? Orange Series. Emoción en serie.